Bueno, pues en el pleno del mes de mayo el señor concejal de urbanismo afirmó que la oficina de turismo comarcal iba a estar abierta posiblemente antes de las fiestas del compromiso, pero en todo caso en las fiestas del compromiso seguro. La verdad es que si no se ha abierto hoy la oficina sigue cerrada y no solo sigue cerrada, sino que da la sensación de que todavía no está acabada, porque la parte baja, la sensación de provisionalidad aquella. Entonces mi pregunta sería cuál es el problema que ha ocasionado este retraso, qué ocurre con esa parte baja, también una duda que ahora ha contemplado si las alturas de ese edificio cumplen lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana. Y lo último es la rampa, una rampa ya de por sí inclinada. Ahora con una pilona en medio para evitar que aparquen coches, no sé si de verdad cumple los fines de eliminación de barreras urbanísticas. En el acta de la Junta Local de Gobierno del día 16 de junio se contrata un contrato menor de servicios que dice mantenimiento, contabilidad, ejercicio 2010, por una cantidad de dinero que es exactamente lo que se contrata, un cierre como otras veces, esos dos mil y pico euros son la totalidad del contrato, tiene alguna periodicidad. Hoy hemos oído nuevamente al señor Sagarra una disertación sobre responsabilidades de los funcionarios, servicios técnicos y jurídicos, indudablemente estamos de acuerdo en que los servicios jurídicos están para ahí, pero yo me voy a retrotraer al pleno del día 29 de octubre de 2007, cuando aquí se debatió otro fallo de otro contencioso, donde también básicamente la sentencia estaba fundamentada en la mala realización del expediente. Entonces, teóricamente había una responsabilidad de los funcionarios que lo habían realizado. En aquella ocasión, el señor Sagarra, en su argumentación, dijo que es muy doloroso llevar al pleno un expediente relativo a funcionarios. El equipo de gobierno debería haber tenido la decencia de asumir la responsabilidad política. Para más adelante, he añadido, no obstante, con posterioridad vendrán responsabilidades políticas, porque se deberán asumir esos gastos originados por la tramitación del expediente. Pediremos a los concejales que votaron afirmativamente que lo asuman. Mi pregunta es si, en el caso del contencioso que hoy se ha discutido aquí, si van a tener la decencia de asumir, al margen de los funcionarios, la responsabilidad política y el criterio que usted defendía hace, no sé, todavía tres años. Otra pregunta sería, ¿qué criterio se ha seguido para la selección del nuevo técnico de consumo municipal entre los distintos jóvenes que el INEM remitió al Ayuntamiento para no obligarnos a pensar que su mérito sería que escribe en la comarca, con lo cual la columna le saldría mejor que a Juan José Minas en el país. He oído anunciar por radio que dos empresas vinculadas al sector de la carpintería anuncian que se van a establecer en la que, si no estoy equivocado, era una nave de aquellas que se subastaron en su momento y que fue en principio propiedad de otra empresa de carpintería que estaban viviendo fuera y venían aquí. Algo ha debido ocurrir para que se produzca este cambio de propiedad, pero además parece ser, según se comenta, que estas dos empresas van a esa nave alquilándolo al propietario actual. Entonces mi pregunta sería si, siendo que la concesión de esas naves en su precio y valoración estaba vinculada a la creación de unos puestos de trabajo como ahora puede ser propiedad de alguien que se las alquila a otros empresarios. Seguro que hay alguna razón, pero me gustaría que me la dijeran porque no la acabo de entender. En el acta de la Junta Local de Gobierno del 2 de junio se pone punto final a un expediente muy comentado, muy debatido y que yo he planteado en este pleno ya en un par de ocasiones y es el expediente que se abrió a un empresario de la zona por irregularidades en sus instalaciones. En esa Junta Local del 2 de junio se toma por mayoría, con la abstención del señor Salgarra, la propuesta que se había planteado en la primera propuesta de expediente. Pero en aquella iniciación de expediente, el CPC, los representantes del CPC, la Junta Local de Gobierno, votaron en contra. Yo pregunté en su blog y curiosamente en esa ocasión me contestaron las razones de aquel no y la contestación que me dieron fue que no estaban de acuerdo con la tipificación de la falta, que debía ser muy grave, y la sanción mayor y que el CPC velaba por los intereses generales por encima de los privados. Coerentemente, con esa posición, ahora en esta votación deberían haber votado en contra también, porque la falta sigue teniendo la misma tipificación y la sanción es la misma. Sin embargo, la señora Cabrero vota a favor de esa sanción y el señor Salgarra se abstiene. Entonces, mi pregunta es a qué puede obedecer este aparente cambio de criterio. Y la última, vuelvo a preguntar, en el último pleno hice una oferta para hacerme cargo de la apertura del Centro de Interpretación de la Autonomía de Aragón durante los meses de julio y agosto y mi pregunta sería si el concejal ha realizado una gestión con el RONDEC y también ya al filo de esa subvención que se ha pedido por trámite de urgencia, porque si se ha pedido subvención para funcionamiento de museos, etc. El Museo de la Pesca no se ha incluido en esa petición de subvenciones el Centro de Interpretación y allá la Torre de Salamanca y el Museo de Heráldica. ¿Se ha terminado ya? Sí, sí. Bueno, vamos a contestarles, pero bueno, yo les quería a los distintos locales que hayan de contestar las preguntas la mayoría de las, sobre todo, porque la verdad que es haría bien que nos termine a una la ponente por razones de un tipo y otras por razones de otro tipo. La primera, si... de qué tipo puede ser, ¿vale? A ver, la primera, la tenía como alcance de turismo, cerraba, las alturas. Vale, perfecto, contestado. En las 2.000 euros, ¿de la contabilidad de 2.000 euros es obvio? Yo creo, por el impuesto que será al mantenimiento anual que lleva la empresa que no se lleva a tener la contabilidad, que es eso. Creo, sin dar la factura, por el impuesto. En las responsabilidades funcionarios, octubre de 2007 se entendía, asumir las responsabilidades. Yo a esto no le voy a contestar. Si alguien quiere contestarle, no contestamos. No contestamos. No, es solo mi interés. No, sí, que breve edad. Vale, breve edad. Criterios de consumo. Está claro que se pidieron las ofertas, llegaron las ofertas, es una delegación de alcaldía hacia un grupo de TPC, pero que está claro que estuvo el año pasado ya teniendo el tema de consumo y este no es parte oportuna contratar. Si tenía algo más que añadir, yo creo que eso fue lo que nos movió a que fuera la misma persona. ¿Titulación y expedición? Sí, exacto. Las empresas de trámiteería, nave adjudicada, sí que se han pedido explicaciones sobre ese tema y el enteamiento ha enviado una carta al que se la publicó Sanade en su momento y que ha presentado una contestación que aún no hemos resuelto y que lleva a su trámite correspondiente. Hablando de regularidades, la anciana es empresario de la zona, la sanción, votar la señora Cabrero, ya se lo hemos explicado, pero ya no me contesté tampoco. ¿Eh? ¿Perdón? Que no me contesté tampoco. No, no, es que ya hemos contestado ese tema ya. Sí, sí. O sea, que hay un expediente abierto con unas regularidades que se han subsanado y que cuando se han subsanado, con informes factables, se ha abierto. No era usted a quien preguntaba. Y por qué si no era contestación no es el fuerte. Le agradezco. Yo me contesto en lo que sé. Sí, no sé. La señora Ana Cabrero que votó a favor o en contra, me ha aclarado muy bien y no quiere explicar porque me votó a favor o en contra, que lo explique si quiere. Yo no, 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 no. ¿Le explico lo que sé? A un momento lo que quiere, evidentemente, hay muchos grupos políticos que seamos. Quiero decir, el no acuerdo era una solución común en cuanto a la tipificación. Una vez que esa tipificación se aprobó ya, con mayoría de algunos que lo votó, pues lo que sí que ha decidido fue votar a favor en el interés, en el interés, en el interés de la interés de la interés. Muy mal. Bueno, como usted ya sabe, la propuesta que usted hizo, que trasladó al Rolde, la han visto positivamente. Entonces, estamos pendientes de que puedan desplazarse de, precisamente, Carlos, que con los concilios que hablo, y en el momento que él pueda venir aquí, pues le necesitaremos una reunión y luego, con este, el agradecimiento a su propuesta y que, por supuesto, ellos también la tienen positiva. Marcos y preguntas. ¿He visto? Sí, señor Guadria. Bueno.